Hola, soy Sonny y hoy nos acompañarán a sembrar, a realizar una rica receta y a conocer temas muy interesantes en agrocultura. Fruta rugosa mele en los ojos, dulce en las bocas. Hoy nos acompañarás a hacer muchas actividades que tienen vínculo con nuestra tierra, con el cultivo de nuestros alimentos. Hoy en Agrocultura nos acompañarán a preparar una rica receta de arroz con piña. Pondremos nuevamente las manos en la tierra. Sembraremos coronas de piñas enraizadas. Conoceremos proyectos de capacitación y extensión del Instituto Promega de la Universidad de Panamá. También sobre los huertos en casa de la FCA, que benefician a cientos de familias en todo el país. Junto al profesor Ciddi Bisuete y a la profesora Belma Soto. Esto y más no te lo puedes perder en Agrocultura. ¡Acompáñanos! Hoy iniciamos nuestro programa cultivando unas coronas de piñas como te mencionó Sonny. Estuvieron enraizadas por varias semanas y están listas para sembrarlas. Simplemente se las quitamos a las piñas cuando las fuimos a degustar, que más adelante sabrás de qué manera las usamos. Les quitamos algunas de las hojas, las pusimos en agua y listo. Raíces perfectas para ponerlas en la tierra. Es importante que la tierra tenga buen material orgánico y le vamos a quitar todas las piedras que no nos ayudan mucho con las raíces. Verificamos que la tierra esté lo más suelta posible, como les dije, con materia orgánica. Y abrimos los orificios con la suficiente profundidad y listo. Con una mano estoy sembrando porque con la otra tengo el paraguas. Hoy, como de costumbre, nos hizo uno de esos días maravillosos de nuestro hermoso y lluvioso Panamá. Verificamos que esté bien justita, sin compactar mucho la tierra. Y la regamos. Aunque la lluvia se va a encargar también de hacer esa maravillosa labor. Seguimos en agrocultura. El Instituto Promejoramiento de la Ganadería, PROMEGA, desarrolla a lo largo de todo el país diferentes proyectos de extensión, de capacitación. También tienen áreas con huertos demostrativos, parcelas de cultivos, vitrinas de pastos y muchísimo más. Acompáñenme a conocer todo lo que ofrece PROMEGA junto a su director, el ingeniero Miguel Espinosa. El Instituto PROMEGA nace de la continuidad de un proyecto que se realizó desde 1998 hasta 2003, auspiciado por la YICA. Una vez terminados los cinco años de compromiso de este proyecto, surge la necesidad de que las actividades del programa se siguieran dando a nivel de los pequeños y medianos productores del país. En ese sentido, se crea el Instituto PROMEGA, que es parte de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, con sus objetivos establecidos, como son docencia, la investigación, la extensión y la autogestión. En ese sentido, pues nosotros desde el 2003, somos el Instituto PROMEGA y realizamos esta serie de actividades. En los últimos años hemos trabajado muy fuertemente en los temas de extensión, en capacitaciones de diferentes áreas del país, con productores, con estudiantes, con gremios. Vamos a presentar una investigación de un material vegetativo de una planta que se llama el cactus forrajero, conocido también como nopal o tuna, en otros países, utilizado fundamentalmente para la alimentación del ganado bovino, caprino o vino, en regiones en donde la época seca es muy amplia y la necesidad nutricional de los animales, pues permanece. Y ha sido entonces una alternativa para la alimentación del ganado en época de verano. El ingeniero Gregorio González Yumi fue el precursor de la idea de traer este material vegetativo de Brasil. Se establecieron primero los semilleros. Ya hay tres o cuatro productores que han adoptado el uso de este material para la alimentación de su ganado. Y tenemos, además de las investigaciones, una parcela amplia de semillas para aportarle y donarle a los productores que quieran iniciar el proceso de siembra y la utilización del cactus en esta región de azuero que es castigada tan fuerte en la época de verano por la sequía y la falta de pastos verdes y de agua de buena calidad en la época de sequía. En estos momentos nos encontramos en la finca La Huaca, ubicada en Guadarré, provincia de Los Santos. Una finca de la Universidad de Panamá en la cual estamos haciendo trabajos de investigación, siguiendo los trabajos que el compañero Gregorio González de la Universidad de Panamá trajo como una iniciativa para proponer para la alimentación del ganado durante el verano. Es así pues que estamos llevando aquí dos investigaciones, una dirigida a lo que es ver el crecimiento y desarrollo del cactus forrajero utilizando diferentes tipos de fertilizantes y la otra para determinar la biomasa que se encuentra en estas plantas para la alimentación del ganado. Con el convencimiento de que este material vegetativo es de gran utilidad en la ganadería, el Instituto Promega de la Universidad de Panamá ha desarrollado estas plantas a través de tres años de trabajo que llevamos y con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario hemos estado multiplicando y masificando este material para los productores a nivel nacional. Ellos convencidos de que es una necesidad urgente para atender y aplicar en su finca, han estado multiplicando este material en la finca. Para el próximo año pues tener una propuesta de alternativa de alimentación para la ganadería en la región del Arco Seco, sobre todo y en otros lugares donde las condiciones del suelo no son los mejores tipos de suelo de baja calidad, son los suelos que permiten el desarrollo de esta planta, el cactus forrajero, conocido también como nopal y cuyo nombre científico es nopalea cochinífera. En este momento nos encontramos en la finca demostrativa de la Universidad de Panamá, acreditada al Instituto Promega. La finca ha sido fundamental para nosotros en las labores de extensión que hemos realizado en Los Santos y dirigido hacia los productores de azuero. En esta finca tenemos una gran variedad de cultivos, investigaciones, parcelas demostrativas. Nos sirven a nosotros como una vitrina para que los productores, los estudiantes, los profesionales, nos visiten y tomen un modelo eficiente para poder duplicar o replicar en sus explotaciones ganaderas. En esta mañana pues vamos a tener la compañía del equipo técnico del Instituto Promega de la región de Azuero, la licenciada Barrios, el señor José Luis, el ingeniero Víctor Villarreal, para explicarnos qué se hace en cada uno de estos emprendimientos que ha tenido el Instituto a través del tiempo en la región de Azuero. Estamos ante una colección de plantas tóxicas para ganado. El objetivo de esta plantación aquí en nuestra finca Bellavista es para tener una colección demostrativa para los productores cuando nos visitan y puedan identificar en sus parcelas, en sus porteros, las diferentes plantas tóxicas que afectan al ganado durante el proceso de alimentación. Son plantas reconocidas que afectan gravemente al proceso digestivo del animal, inclusive hasta causarle la muerte. Nos encontramos en las parcelas demostrativas de pastos mejorados y de pastos nativos que se encuentran en Panamá. El objetivo de esta colección de pastos inicialmente fue validar la capacidad de adaptación y la producción de forraje de cada una de estas especies de pastos. Adicionalmente, pues recomendarle a los productores cuál de los pastos se adapta mejor a las características de suelo, a las características medioambientales que tienen en su finca. Posteriormente a esa validación, nosotros trasplantamos, hicimos parcelas más grandes con el objetivo de aportar o donar a los productores semilla vegetativa para que ellos multipliquen en su finca y puedan tener estos pastos de mayor capacidad de producción de biomasa y mayor adaptabilidad al medioambiente y puedan entonces tener un mejoramiento de su productividad. Contamos con variedades rastreras y también con variedades erectas, con pastos de corte, inclusive tenemos algunas variedades de caña, también validándolas para ver cuál de estas variedades de caña se adapta mejor a las condiciones bioclimáticas de la región de Azuera. Agradecemos al Biomuseo por permitirnos grabar en el Jardín de la Biodiversidad y le invitamos a entrar en su sitio web y redes sociales. Les compartimos el video de Toffee, el último espécimen de la rana de flecos de los Rapp, que forma parte de la exhibición itinerante Extinción, que estará en el Biomuseo hasta el 15 de noviembre, luego recorrerá el país, para que todos conozcamos la importancia de este tema y nos sumemos a la lucha por la conservación de nuestra biodiversidad. Hoy se cumplen 5 años de la muerte de Toffee, el último espécimen conocido de la rana de flecos de los Rapp, que murió en el Jardín Botánico de Atlanta el 26 de septiembre de 2016. Su historia acabó ese día, pero empezó varios años antes. En 2005, un grupo de científicos viajó al Valle de Antón para rescatar ranas que aún no habían sido infectadas por una enfermedad que estaba matando anfibios en todo el continente. Esta enfermedad mortal es causada por el hongo quítrido, una especie introducida que llegó a Panamá en 1993. Durante esa expedición, descubrieron una especie nueva para la ciencia, la rana de flecos de los Rapp. Estas enormes ranas vivían en la copa de los árboles y ponían sus huevos en huecos en los troncos. Además, tenían un increíble superpoder. Cuando se sentían amenazadas, saltaban al vacío, extendían las membranas entre sus dedos y planeaban por el aire para escapar. Varias de estas ranas fueron recolectadas y llevadas a tres centros de rescate de anfibios en Panamá y Estados Unidos para tratar de establecer un programa de reproducción en cautiverio y salvar a la especie de la extinción. Mientras tanto, el hongo quítrido ya había llegado al valle, llevando a la extinción a muchas especies de anfibios, incluyendo la recién descubierta rana de flecos de los Rapp. Esta especie no ha sido reportada desde el 2007. En los centros de rescate, todos los intentos de reproducción fallaron. La última hembra murió en 2009. Luego solo quedaban dos machos y uno murió en 2012. Así, Toffee se volvió la última rana de flecos de los Rapp en el mundo. Durante todos esos años, Toffee había permanecido en silencio. Pero de pronto, una noche en el 2014, Toffee empezó a cantar. Un último canto solitario que ningún otro miembro de su especie respondería. Dos años más tarde, el 26 de septiembre de 2016, Toffee murió. Esa noche, la rana de flecos de los Rapp se extinguió para siempre. Al igual que Toffee, cientos de especies desaparecen cada día y miles están amenazadas por las actividades humanas. Las especies introducidas, la deforestación, la caza y la pesca son algunas de las amenazas que están destruyendo la biodiversidad del mundo. Visita el Biomuseo en octubre para descubrir Extinción, nuestra nueva exhibición itinerante dedicada a las especies extintas y amenazadas de Panamá y el mundo. Durante los siguientes meses estaremos llevándola a otras partes del país gracias al apoyo de la Cenacid. ¡No te la pierdas! Síguenos en Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Agricultura UP. Abraza la tierra y siembra futuro. Más adelante disfrutaremos de una deliciosa receta muy refrescante, la chicha de arroz con piña, que nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás nos preparaban desde que estábamos muy pequeños. Y es una herencia familiar y también una herencia cultural de nuestro país y de nuestra región latinoamericana. Y también sobre los huertos en casa de la FCA, que benefician a cientos de familias en todo el país. Junto al profesor Cidi Bisuete y a la profesora Belma Sotos. Esto y más no te lo puedes perder en Agrocultura. ¡Acompáñanos! Y seguimos en Agrocultura, disfrutando de una rica receta. En esta ocasión quiero compartir contigo la famosa chicha de arroz con piña. Con arrocísimo fortificado, esta es nuestra base de la receta, utilizaremos un aproximado de una taza. Una piña, en este caso, es una piña muy especial que hemos cosechado de nuestro balcón. Para la receta de arroz con piña vamos a utilizar la cáscara de la piña. Y confiamos mucho en esta pequeña porque es orgánica. Como la cultivamos y la cosechamos en nuestro balcón, estamos totalmente seguros de que está muy sana. Otro de los ingredientes que vamos a utilizar es canela para saborizar. También vamos a utilizar azúcar al gusto. Calculamos que vamos a usar unas dos cucharadas porque al final le colocaremos algunos trozos de piña fresca cuando vamos a licuar toda la mezcla. Y esta piña, como la dejamos madurar bastante para esta receta, tiene que estar sumamente dulce. Ya estoy ansiosa por probarla. Y por último, una taza de leche y hielo para que esté muy fresca. Lo importante de esta receta es que es refrescante y rendidora. Además, deliciosa. Es muy importante que para cualquier preparación de alimentos en nuestra cocina sigamos normas muy estrictas como cubrirnos el cabello, tener las uñas y las manos muy limpias, así es que nos lavamos ya muy bien las manos para esta preparación, lavar todos los utensilios que vamos a utilizar y la desinfección de nuestras superficies. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la corona a nuestra piña que ya está muy bien lavada. La tomamos con firmeza, la giramos un poco fuerte y listo. Ya tenemos nuestra corona que por supuesto va a convertirse en otra planta de piña. Es bien importante mantener la inocuidad alimentaria cuando estamos preparando nuestros alimentos. Recordemos que la inocuidad no solo es en la cocina. La inocuidad es desde el momento en que se cosechan nuestros alimentos, cuando son transportados, entran a la cadena de frío, llegan a los mercados, hasta nuestros hogares. En todo ese proceso tiene que existir mucho cuidado, higiene e inocuidad para que los alimentos que consumamos sean realmente sanos y nos garanticen nuestra nutrición y la de nuestra familia. Todo esto que está aquí va a entrar en nuestra preparación. Vamos a colocar las cáscaras dentro de la olla y la vamos a cocinar junto al arroz y a la raja de canela con un aproximado de un litro de agua. Si vemos que se va consumiendo el agua y no nos queda mucha, pues se le agrega un poco más. Todo esto es al gusto y experimentando. La cocina es como un hermoso laboratorio de gustos, olores y sabores. Luego de unos 20 minutos de cocción de la cáscara en un litro de agua, tal vez un poquito más, vamos entonces a colocarle el arroz y la raja de canela. Así lo mantenemos por unos 30 o 40 minutos más, hasta que el arroz esté bien abierto y muy suavecito. Que todo se haya integrado, sabores, olores y colores. Nuestro arroz con la cáscara de piña en un litro de agua con una raja de canela ya está listo. Durante la preparación se consumió bastante agua, así es que tuvimos que echarle un litro adicional. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Cuando ya los granos de arroz se habían abierto por completo y se había formado como una especie de masa. Y no les puedo explicar el olor tan delicioso en nuestra cocina. Posterior a la cocción, mantuvimos el arroz con la cáscara de piña un rato en exteriores para que se refrescara. Más adelante me acompañarán a realizar el licuado final de nuestra chicha de arroz con piña. Mientras, sigamos disfrutando de más temas en Agricultura. Abraza la tierra y siembra futuro. Cientos de familias en todo el país cuentan con huertos en sus casas. Como parte de los trabajos académicos de los estudiantes de la FCA. Guiados de manera virtual y creativa por los docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El profesor Cidiby Suetti de la sede de Chiriquí nos habla sobre estas interesantes experiencias. Hoy nos encontramos aquí en los campos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Donde los jóvenes de diversos cursos hacen sus prácticas agrícolas, entre esos huertos caseros. La importancia de los huertos es que es una forma de ayudarse en estos tiempos de pandemia. Donde se consiguen productos que ellos mismos producen de forma orgánica. Lo cual ayuda en su totalidad a la economía, a la familia, a consumir alimentos que son sanos. Que no tienen contaminantes de agroquímicos o productos sintéticos. Esto también le sirve a ellos una experiencia en su casa a la producción casera. Lo cual ayuda a la agricultura nacional, local y lógicamente mundial. Y el joven empieza a involucrarse en lo que es la parte agrícola, la parte de la producción. También en la parte pecuaria. Y es una forma en que lo que uno le enseña en clase, ellos lo pueden poner en práctica. Desde Volcán, aquí estamos poniendo en práctica lo que es la agricultura de un huerto casero. Esta práctica me sirvió a mí como una enseñanza o ejemplo para seguir. Ya que es primera vez que hago un huerto casero con mi familia. Esto nos ayuda mucho a producir nuestros propios alimentos siendo orgánicos. Tratando de evitar productos que vienen con otros químicos que son dañinos para la salud. Y producir nosotros nuestros propios alimentos es algo muy bonito. Para nosotros pues ha sido una experiencia muy grande, gratificante. Y esperamos pues seguirla practicando. Se busca no inculcar en los estudiantes la importancia de lo que son los huertos familiares. Años antes era una costumbre muy común. Se tenían diferentes cultivos para la alimentación o medicinales. El proceso de entutoramiento también lo realicé. Esto fue hace aproximadamente dos semanas. Durante la pandemia se han tenido las personas que abocar a producir su propio alimento. Utilizan en los espacios que ellos tienen. Durante estos dos años de pandemia hemos tenido más de 200 familias que han beneficiado de este programa académico productivo a la vez. Nuestra carrera se basa más en la práctica y estas diferentes prácticas nos ayudan a adquirir conocimientos. Estamos realizando trabajos en el campo para adquirir conocimientos que no los adquirimos en el aula con las medidas de bioseguridad. Y es la mejor práctica porque esta es una carrera que necesita hacer prácticas de campo. Le enseñamos a los muchachos de forma teórica y de forma práctica. Estoy seguro que van a ser jóvenes de éxito y que van a hacer producir la tierra en beneficio de toda la comunidad y del país. Ahora, conozcamos sobre los huertos en la sede de Panamá con la profesora Belma Soto. Con el grupo de manejo de cuenca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Cátedra de Principio de Producción Agrícola, se tiene 43 estudiantes que se le ha dado agricultura familiar como base de la seguridad alimentaria. En el grupo tenemos 43 estudiantes que están haciendo huertos familiares que contribuyen al sostenimiento y alimentación de su entorno familiar. Los mismos han tenido los huertos familiares constituidos por especies, plantas medicinales, hortalizas y granos. Están muy animados, han participado desde la preparación de su área, compostaje, formación de sustratos, para luego el trasplante de las plantas, germinación y todo. Porque van a obtener productos inocuos, saludables y que tienen la fortaleza en sus hogares. Estamos contemplando que ellos sean entes multiplicadores de extensión para comunidades y sobre todo en las áreas rurales. Estamos muy animados porque el 50% de nuestros estudiantes son de áreas rurales, principalmente Panamá Oeste, Panamá Este. Y Darien, 75% de nuestros estudiantes son damas hoy día. Antes no era así porque nuestras carreras cuando estudiamos eran aproximadamente un 20%. Y ellas están empoderándose, ocupando los sitiales y preocupándose por darle solución a los problemas internos de sus comunidades. No todos tenemos la disponibilidad de tener terreno con acceso a sol. Así es que tenemos que ponernos muy creativos, buscar cualquier espacio en nuestro hogar que podamos identificar y destinarlo a hacer cultivos. Y los frutos de nuestros cultivos se convertirán en protagonistas de nuestra cocina. Ahora, acompáñennos a licuar y finalizar nuestra chicha de arroz con piña. Y ya tenemos listos nuestros utensilios muy bien lavados y listos para la preparación de nuestra chicha de arroz con piña. Ahora vamos a vertir un aproximado de unas 6 cucharadas de nuestra preparación. Vamos a agregar ahora la pulpa de la piña. Las cantidades son al gusto de cada uno de ustedes. Colocamos azúcar. Luego de licuarlo lo vamos a probar. Si necesita un poco más, pues le agregamos. Todo al gusto. Vamos a hacerla con una taza de leche. Nuestra bebida de arroz con piña preparada con arrocísimo fortificado. Y nuestra piña producida en nuestro balcón totalmente orgánico. Eso nos dio mucha confianza para utilizar las cáscaras para esta receta. Abraza la tierra y siembra futuro. ¡Salud! Gracias por compartir con nosotros AgroCultura. Una producción de la Universidad de Panamá realizada por nuestros profesionales de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Recuerda seguirnos en nuestro Instagram y suscribirte a nuestro canal de YouTube AgroCultura UP. Comparte toda esta información en familia. Para nuestra economía familiar, la seguridad alimentaria y el bienestar de todos. Abraza la tierra y siembra futuro. ¡Hasta muy pronto! ¡Chau! Adiós. 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 Adiós.